La retirada del carnet al alcalde de Alcañiz no costará ni un euro a las arcas públicas. Así lo anunció Juan Carlos Gracia Suso ayer por la tarde en su primera comparecencia pública desde que el pasado viernes fuese detectado por un radar a 211 kilómetros por hora en un tramo de la Nacional 420 limitado a 100. El primer edil anunció que a partir de ahora viajará con su padre, lo que confirmó que no tiene previsto dimitir ni como alcalde ni como diputado. En su comparecencia, Gracia Suso se limitó a reproducir su disculpa del viernes. Gracias por comunicar a todos los ciudadanos y sobre todo a los alcanizanos mi sentir respecto a esa situación y aclarar que en el día de hoy sobre las dudas de los posibles costes al Ayuntamiento no le va a costar ni un solo el céntimo de euro lo que pueda sufrir Juan Carlos Gracia Suso por esta sanción de tránsito. Gracias a todos y se levanta la sesión. En el pleno llamó la atención el talante serio del alcalde que apenas habló en un par de ocasiones y se mostró nervioso ante la presencia de decenas de vecinos que llenaron el salón de plenos. Gracia Suso salió rápidamente sin ofrecer más declaraciones, momento en el que recibió las felicitaciones de varios alcañizanos, lo que sin duda llamó la atención de la oposición. Esta es la clave del alcalde, ya nos lo esperábamos de que fuese así, pero bueno, yo estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos de Alcañiz y de la provincia de Teruel no están de acuerdo con que Juan Carlos Gracia Suso siga representando a los ciudadanos de Alcañiz y la provincia. Me parece bochornoso que haya unos fanáticos que abuchen a un representante político de expresar su opinión, creo que no he dicho ninguna incongruencia ni he insultado a nadie, pero lo cierto es que el alcalde de Alcañiz el miércoles puede ser condenado por un delito y creemos que eso es muy importante y muy serio. Le ha faltado hoy levantarse de la poltrona, bajar ahí un palmo más abajo donde se sienta la gente y pedir con honestidad y con honradez perdón y disculpas por lo que había ocurrido. La respuesta del alcalde, tengo que decir que me produce estupefacción, que no haya sido capaz de dar una respuesta a las peticiones de dimisión, tanto del PSOE como de ganar al Cañiz. Y de la ciudadanía, pues bueno, también me produce asombro que se pueda aplaudir este tipo de conductas de un representante público. Los partidos de la oposición reclamaron una explicación a Gracia Suso en el turno de ruegos y preguntas. El PSOE, Ganar y Ciudadanos pideron su dimisión inmediata y el PAS reiteró su intención de esperar al pronunciamiento del juez mañana antes de tomar una decisión. Para nada, todo el mundo conocemos cómo es Juan Carlos, todo el mundo sabemos el tipo de electorado que tiene y yo sorprendido para nada. Yo sabía que no iba a dar ninguna explicación, sabía que había gente que iba a buchear, pero bueno, nuestra obligación era demandar lo que hemos demandado. En cierta medida, unos demandan la dimisión ya, otros demandan la dimisión en otra cosa y bueno, y nosotros en la postura que hemos tomado desde el principio. A falta de conocer el pronunciamiento del PAR, la oposición no descarta presentar una moción de censura si el alcalde no dimite en los próximos días. El primer edil se marchó del pleno condiciendo a la espera de comparecer mañana a las 10 ante el juzgado de instrucción número 2 de Teruel.